Pero por supuesto hay mucha discriminación aquí en el Perú, claro, porque mira en Perú hay muchos talentos, hay jóvenes talentosos, chicas talentosas, que tienen bonita voz, cantan bien, y por qué no les contratan, por qué no les llevan a la televisión. Yo considero también, mi canción Nueva Amanecer ha dado la vuelta al mundo, y todo mi Perú lo sabe, todo mi Perú lo sabe, que esa canción me ha hecho famosa a nivel mundial, pero ¿crees tú que alguna emisora me dice, voy a poner esa canción de la tigresa, que ha sido merecedora de llamarse la reina del YouTube, porque ganó en visitas a Madonna, Shakira, a las grandes divas del mundo? ¡Gracias!